¿Sabía usted que la comida tarda 7 segundos en pasar de la boca del estómago? ¿Que un cabello humano puede aguantar 3 kilos de peso? ¿Que la medida del pene de un hombre es 3 veces lo que mide su pulgar? ¿Que el fémur es tan duro como el cemento? ¿Que empleamos solo 300 músculos para mantener el equilibrio? Estoy seguro que las mujeres ya terminaron de ver este video Mientras que los hombres siguen mirándose el pulgar ¡Gracias!